En los distintos tratamientos que podemos realizar, en las distintas enfermedades, en los distintos padecimientos, existe una serie de medicinas que suelen ser medicinas alternativas, esas medicinas alternativas, unas son las llamadas integrativas, que utilizan determinadas técnicas integradas para llevar a cabo un tratamiento, y otras son las que más futuro se está viendo actualmente, son esas medicinas regenerativas, es decir, que a partir de nuestro propio organismo podemos regenerar, podemos recuperar y en ocasiones, inclusive hasta reproducir órganos. Eso vamos a hablar hoy, en concreto es un tema muy interesante y vamos a hablar con una gran profesional y conocedora del tema. Se trata de la doctora Doña Paloma Tejero y es directora del Centro Médico Medioestético y es la directora del Centro Médico y la presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. Ella nos va a decir las distintas medicaciones que se pueden hacer desde este punto de vista de medicina integrativa y los distintos tratamientos que se pueden llevar a cabo. Como siempre vamos a empezar con esas tres noticias que selecciono yo para ustedes. Empezamos. Las dietas ricas en sal producen un riesgo mayor para las personas que no tienen controlada su diabetes. Una dieta rica en sal se asocia con el doble riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular en pacientes diabéticos mal controlados. Si estos consumen más de 5,9 gramos de sodio al día, el promedio de este consumo no debe pasar de 2,8 gramos al día. Todo el mundo se concentra en controlar la glucosa, pero también se debería realizar un control del consumo de sal. Dado el vínculo existente entre la diabetes y las enfermedades cardíacas, no existiendo dicho vínculo con otras como las afecciones renales ni oculares que frecuentemente aparecen en la diabetes. Hacia una vacuna para no fumar. La inmunización contra la nicotina ya se ensaya a gran escala, pero aún puede tardar una década. Los medicamentos como la vareniclina ofrecen hasta un 60% de éxito. Conseguir una vacuna contra el tabaco está siendo muy complicado, dado en sus ensayos una muy pobre respuesta. El tabaquismo es una enfermedad que afecta al 30% de los españoles, pero se puede evitar. De ahí las grandes expectativas que levanta la vacuna. Los sistemas que se han utilizado hasta ahora están basados en bloquear la nicotina en el torrente sanguíneo para impedir que llegue al cerebro y combatir así la dependencia de la adicción y placer típicos que provoca el tabaco. Las vacunas se fabrican uniendo moléculas de nicotina con un antígeno, pudiendo ser este último, bacteria, proteínas de virus o toxina para producir anticuerpos. Esto justifica la dificultad de su realización. Los jóvenes lectores son los líderes del futuro. Un estudio realizado en Gran Bretaña que contó con 1.880 gemelos idénticos a los que se le realizaron pruebas de lectura e inteligencia cuando tenían 7, 9, 10, 12 y 16 años de edad sugirió la existencia de un vínculo entre las habilidades tempranas de lectura y la inteligencia en un momento posterior. Según Stuart Ritchie, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Edimburgo, los niños que no reciben la suficiente asistencia para aprender a leer podrían estar también dejando de incorporar propiedades importantes que aumentan la inteligencia de la alfabetización. Estos hallazgos podrían también explicar por qué los distintos niños dentro de la misma familia pueden tener distintos niveles de inteligencia, aunque compartan los genes, condiciones de vida y padres. Existe un término muy conocido actualmente de plena novedad, eso que hablamos de esas curaciones que se llevan a cabo por esa medicina regenerativa que es relativamente complicada también de entender, pero todo el mundo cree que puede ser la solución y de hecho eso está el futuro de la medicina. Hablamos sobre todo de ese tema de las células madre o el consabido plasma, ese plasma rico en factores de crecimiento que nos puede llevar a regenerar determinados tejidos y a darnos soluciones en cuanto a determinadas patologías. De eso es con lo que vamos a hablar hoy en concreto. Vamos a hablar de esa medicina regenerativa, que como su propio nombre indica, lo que hace es regenerar a partir de tu propio organismo las estructuras que pueden remedarse como nuevas. Para ello hoy vamos a hablar con una gran profesional y conocedora de este tema, en concreto es la doctora doña Paloma Tejero. Doña Paloma Tejero es la directora del Centro Médico MediEsthetic y es además la presidenta de la Asociación de Medicina Estética de Castilla-La Mancha. Con ella vamos a hablar de este tema, a ver cómo nos orienta, qué soluciones pueden optar, qué es lo que hay de novedoso. Ella nos va a poner al día realmente de estas nuevas técnicas de medicina regenerativa. Doña Paloma, insisto en que pudiera tutearla el día de hoy. Pues muchas gracias Paloma. Vamos a ver, estoy hablando que todo el mundo conoce el término células madre porque entiende que una madre es una madre y esa célula que es madre debe ser la repera ya de la célula. Cuando hablamos de medicina regenerativa en concreto, ¿de qué tipo de medicina estamos hablando? Yo creo que lo más importante es distinguir entre regenerar y reparar, lo vamos a entender perfectamente. Si yo tengo una herida y la reparo, voy a dejar una cicatriz, voy a hacer un tejido diferente al que era el tejido primario, porque cambiamos, como te decía, una piel normal por una piel con una cicatriz, con una herida. Sin embargo, cuando hablamos de medicina regenerativa, tratamos de estimular para que aparezca una piel igual a la que había antes. Eso sería el primer gran concepto. La medicina regenerativa lo que trata es de curar, de reparar, sin hacer ese cambio, sin hacer una transformación, sin tratamiento y utilizando ingeniería de tejidos, ingeniería de células madres o terapia genética. Estamos hablando de una medicina que es una medicina de futuro, en la que todavía estamos dando pasos muy pequeños, pero pasos muy prometedores y que yo creo que, como tú bien decías al principio, será nuestro futuro. Pero un futuro que ya ha comenzado hoy, en el que ya podemos hacer pequeñas, grandes cosas que nos van a ayudar a vivir mejor, a estar más guapos, en algunos casos, a tener calidad y a reparar enfermedades importantes. Porque, por ejemplo, algo que todo el mundo entiende, la curación de una leucemia mediante un injerto de médula ósea forma parte de lo que es la medicina regenerativa. Tratamos de cambiar unas células enfermas por unas células sanas y que estas células sanas reparen y pongan en marcha, otra vez, un organismo sano. O sea que está basado en la potencialidad del propio organismo, en defensa y en poder crear determinados tejidos, de nuevo, de nuevo, a partir de unas determinadas células que pueden ser, pueden tener una potencia determinada, de ser capaces de regenerar ese tejido en el cual se encuentren. Eso es el concepto. Un aspecto de la medicina. Teníamos dicho que la medicina regenerativa tiene varios pilares, uno de ellos es mucho la terapia génica, no vamos a hablar de ella. Otro sería la ingeniería de tejidos, tampoco. Aunque la gente, para que lo entienda, hace no mucho nos contaban cómo, a partir de unas células, con una serie de prensas tridimensionales, podemos reconstruir una oreja, por ejemplo, después de un traumatismo. Eso sería también parte de medicina regenerativa. Y por último, como tú estabas avanzando, podemos usar células madre, que son una serie de células que hay en nuestro organismo y que tienen capacidad para diferenciarse en la célula que nosotros necesitamos. Entonces, sería distinto a la utilización de lo que llamáis el PRP, o el plasma rico en factores de crecimiento, porque entiendo que el PRP lo que hace es que anima al resto de las células para que colaboren a ayudar esa enfermedad, ese padecimiento, esa alteración, que regeneren de nuevo un tejido. A una cicatriz o lo que tú quieras. Efectivamente, mientras que el otro es, vuelvo a insistir la palabra, pluripotencial, que puede crear de base... Es una célula que se puede diferenciar en otro tipo de células. Lo vamos a entender con un ejemplo. No tiene que ver nada con un organismo embrionario, por eso aquí no hay manipulación, esa es la parte buena, eso es lo que nos da seguridad y lo que además nos hace que no tengamos ningún problema de tipo ético, sino que dentro de nuestro organismo, en la grasa, en la piel, en otros... Fundamentalmente aquí, en grasa y en piel, que son las que vamos a utilizar, hay una serie de células que llamamos células madre, que yo puedo utilizarlas para mejorar el aspecto de la piel, fundamentalmente, o también a nivel, se utilizan mucho los dentistas para regenerar dentina y mejorar un implante, o podemos utilizarlo en una articulación para mejorar el cartílago articular. Hay muchas posibilidades. Eso tanto el PRT, el plasma rico en factores de crecimiento, como las células madre. Pero con un mecanismo totalmente distinto. Porque el otro concepto que decías tú, que estabas haciendo alusión al tema ético, es cuando se engendra un ser, vamos a decirlo claro, para utilizar una determinada parte para salvar a otro. Claro, eso éticamente, desde el punto de vista ético, es muy conflictivo de entenderlo y más justificarlo, en concreto, para el médico, en general. Por eso digo que nos limitamos al uso de esas células madre pluripotenciales, que son nuestras, que no manipulamos y que simplemente utilizamos. Muy bien. Y tenemos dos grandes grupos de células, las que obtenemos de grasa y las que obtenemos de piel. Esa era mi pregunta, que dónde tenemos esas células para poderlas coger, que no tengamos ningún problema, que no nos diga, no te las lleves, ni por qué me las quitas de aquí para pasármelas allá. ¿Dónde tenemos esas células? Lo más fácil es utilizar células madre de la grasa o células madre, como te decía, de origen cutáneo. Las más clásicas, hasta ahora, eran las de grasa. Y las hemos utilizado mucho. Por ejemplo, una mujer que ha tenido un cáncer de mama, que necesita una reconstrucción inmediata, puede utilizar ese tejido graso suyo para reparar. Y además, ahora, no solamente ponemos la grasa como tal, sino que una parte de esa grasa la preparamos, la filtramos, para obtener lo que llamamos la fracción estromal vascular, que hace que ese injerto de nuestra propia grasa prenda mejor, sobreviva durante más tiempo y nos permita una reparación más completa. También hacemos una técnica que a mí me gusta mucho, que es el lipofilling. Personas que han perdido grasa, volumen en la cara, o que quieren estar más joven y renovar pómulo, o a veces que hay defectos de una cicatriz. Entonces, yo puedo reparar, puedo dar volumen, ya no con un material de relleno extraño, sino simplemente con mi propia grasa y eso me permite tener un material que reconozco, porque es mío, es autólogo, y con un plus de añadido de que esa grasa, igual que decíamos para la mama, la puedo preparar, puedo obtener esa fracción estromal vascular. Finalmente consiste en centrifugarlo, en filtrarlo, y ya tengo esa fracción que me va a ayudar a reparar. Eso, como digo yo, es el mejor mecanismo, porque uno no se puede tener alergia a sí mismo. Y hay otro matiz, que normalmente nos queremos mucho, nosotros mismos, con lo cual no vamos a tener ninguna reacción extraña, solamente en la manipulación, la posibilidad de las complicaciones que tiene cualquier proceso, que se rompe la barrera primaria, de posibilidad de infecciones o complicaciones de estas características, o hematomas, efectivamente. Hombre, en algunas zonas como en la mama, sí que puede haber alguna otra pequeñísima complicación, que es la presencia de quíster grasos que se pueden calcificar. Por eso es importante que si una persona tiene una mama en la que se ha puesto grasa, si tiene que hacer un estudio radiográfico, lo comente, para que no haya ninguna sospecha con alguna otra lesión. Pero en general es un tratamiento muy bien tolerado, muy agradecido y que nos está dando resultados muy satisfactorios. Sabemos que el PRP en concreto, el Plasmarri, con factores de crecimiento, nos valemos de la sangre para hacer ese ánimo a regenerar, que ayudamos a regenerarla, el sitio donde se utilice, porque está utilizando para múltiples tratamientos. El otro, utilizamos la grasa en concreto. ¿Cuál es la, aunque yo creo que ha quedado entredicho, pero cuál es el mecanismo, las diferencias que puede haber entre el PRP y las células madre? Bueno, en el PRP lo único que utilizamos son factores de crecimiento. Son lo que llamamos citoquinas, son mediadores del lenguaje celular. Como tú bien has dicho, le dicen a la célula, camina, repara, regenera, haz nuevas células. Aquí lo que pasamos es células ya, que igual se van a dividir y se van a comportar como las células que nosotros necesitamos en ese momento. Si además hacemos ese lipofiri, yo perfectamente puedo hacer una transposición de grasa y además de poner estas células, podemos poner también PRP. Estoy sumando, estoy potenciando la actividad de estas células. Para poder obtener esta grasa o esta fracción estromal, necesito aspirar, sacar grasa de una zona, la zona donante. Normalmente utilizamos grasa de la región inferior del abdomen o la región supraumbilical y esa es una de las grasas que normalmente tenemos mayor rendimiento. Si no hay ahí otra zona. Es como una microliposucción. Una pequeña liposucción, sí. Con muy pequeña cantidad podemos tener volúmenes suficientes. Pero ahora hemos dado un paso adelante, un paso adelante en el que podemos inducir esa mejoría de la piel, esa renovación, sin necesidad de sacar grasa, utilizando células de tipo cutáneo. Es un tratamiento nuevo, tenemos mucha menos experiencia que con el otro, pero también vemos, y las imágenes nos lo van a explicar un poquito cómo, obtener una pequeñísima muestra de tejido, ese tejido le fragmentamos, le hacemos pasar por un filtro que permita solo el paso de estas células y volver a reinyectarlo en la zona. Fíjate que esto no es nuevo, ahora lo vemos como algo nuevo, pero ya en los grandes quemados, cuando había que re-epitelizar una zona grande, se ponían pequeños islotes de piel para poder reparar. O un trozo de piel enmayado, se estiraba. Pero fíjate que eso sí que dejaba una cicatriz, esa es la diferencia que decíamos entre cicatriz o regenerado. Aquí lo que utilizamos no es la propia piel, sino las células, estas células pluripotenciales que hay en torno a los vasos, los pericitos, células madre de la capa basal, y son estas células las que van a ayudar a re-densificar, a mejorar, a hacer esa piel que estaba entrando en un proceso de envejecimiento, que mejore sus perspectivas y que nos dure de una forma más adecuada más años. También, evidentemente, lo podemos usar en una úlcera, en una herida, y por supuesto, a nivel de cuero cabelludo, para tratar una alopecia, para mejorar el pelo. Bueno, entonces, esto estás diciendo que es más cómodo, la de la piel, lógicamente, que la de la de hacer. Porque ante estos tratamientos, casi siempre, la gente, siempre que piensa que puede haber un dolor, pues ya se lo piensa más de realizarlo, lógicamente. Y riesgo, porque no es lo mismo, tomar un trocito de la piel, una microbiopsia de la piel, y como tú dices, pasarlo por el colador, un colador muy finito, y coger solamente esa cantidad que nos interesa, que son las células madre. Yo creo que es un mecanismo muy prometedor en este sentido, y muy sencillo, y muy realizable, desde mi punto de vista, sin haber entrado al laboratorio, claro, que luego eso tiene sus complicaciones. A mí me gusta más hablar de fracciones tromalvasculares, en este momento, que es lo que estamos utilizando. Creo que las perspectivas son muy buenas, y que yo espero que en un par de años me invites aquí, que podamos hablar mucho más. Dos años todavía. Hombre, estamos insistiendo. De ese tema, sí, pero vamos a vernos antes. Pero por supuesto, pero te voy a decir que esto, que ya es real, ya hacemos esa transposición de grasa, empezamos a hacer esas dióxias cutáneas, esa medicina regenerativa de hoy, va a ir avanzando muy deprisa, y cada vez te podré contar muchísimas nuevas cosas. De hecho, fíjate, he dicho dos años por decir una tontería, porque si Dios quiere, en el mes de octubre, el 22 de octubre, contaremos en Toledo con el doctor Fondevila, que es uno de los mayores especialistas a nivel mundial en el tratamiento con células madre, adiposas, y la regeneración, sobre todo, en paciente oncológico. Haremos una jornada monográfica de oncología y estética y nos parecía que era importantísimo conocer cómo se está haciendo esos tratamientos. Ahí sí que hay una experiencia amplísima y que alguien como el doctor Fondevila viniera a contarnos, no solamente en paciente oncológico, sino en paciente sano, paciente que quiera aumentar una talla de volumen, o como hemos dicho, no solamente en mama, unos tobillos demasiado finos que queremos engrosar, o la cara que ha perdido su aspecto. La grasa se va atrofiando, se va perdiendo con el paso del tiempo. El doctor Fondevila va a estar con nosotros. ¿Qué fecha en concreto dice Paloma? El 22 de octubre se inicia con una jornada que le hemos dado un nombre que me parece fundamental. El poder terapéutico de la imagen. Tú presentas el programa como un programa de prevención. Y también tener una buena imagen es la clave para sentirse y estar bien. El exterior refleja el interior. Por eso una jornada dedicada a la oncología y la estética tenía que llevar ese nombre. ¿Cómo a través de ese vernos y sentirnos bien podemos ayudar incluso con una medicina de regenerar? Ponemos en marcha nuestro propio organismo todas sus defensas para lograr ese objetivo de estar bien. Y tenemos que esperar hasta octubre. 22 de octubre, está ya prontito. Hombre, yo os he contado muchas cosas. ¿Puedo asistir? Por supuesto. Pero el doctor Fondevila espero que nos cuente muchas más. Y también vendrá el doctor Rafael Galvez que es uno de los precursores de esta técnica de utilización de piel, de esas pequeñas microbióseas de piel para la regeneración. Ese estroma que hablamos. Ese estroma que hablamos. Vamos a hablar más de eso que de la grasa. Porque la grasa tiene una connotación fea. Siempre. Yo creo que no. La grasa yo creo que es el malentendido. Hoy se sabe que la grasa no solamente reserva, sino que es el mayor órgano endocrino del que disponemos. En la grasa. Y a veces pasa. Bueno, se pasa, pero necesitamos también grasa. De hecho, todo necesario. Por ejemplo, una mujer no alcanza su edad fértil hasta que no tiene una cierta cantidad de grasa. Y si perdemos demasiada grasa, deja de tener capacidad de procrear. Luego hay que tener grasa. ¿De estos resultados, estas técnicas, tienes tu idea de ¿dan buenos resultados en general? Yo, la verdad es que son la expectativa mejor que tenemos en estos momentos. Mi mayor experiencia es con lipofilling. Nosotros en la consulta, desde hace muchos años, hacemos lipofilling y le hemos mejorado mucho tanto con el PRP como con esta fracción estromal. Porque conseguimos que el injerto, que antes se perdía una parte, tú ponías grasa y aproximadamente entre un 60 o un 50% se iba a perder, se reabsorbía. Estamos consiguiendo supervivencias de injertos entre un 80 o un 90%. Creo que solo con ese cambio ya hemos conseguido algo muy importante. No digamos, eso tú lo has vivido en el campo de la traumatología, con técnicas como el PRP, aliviamos el dolor en procesos artrósicos y conseguimos mejoras importantes. La verdad es que, como digo yo, menos nocivo que eso no existe porque eres tú mismo y se trata de una cosa muy sencillita y efectivamente no estamos más que remedando el proceso de reparación lógico de las heridas. Si hablamos que una artrosis es una úlcera, pues no deja de ser una úlcera que hay que darle vitalidad, que hay que reagenerarla porque es una úlcera no es nada más que una lesión de características en el caso del hueso degenerativo. Luego ayuda a cuando menos que no tenga ese dolor efectivamente porque no se va haciendo progresivo. sino que se lentece. Eso lo vemos en úlceras vasculares y en las corneales. Ojo, el PRP ahora mismo en oftalmología es una de las técnicas que más se está utilizando. Quiero decir, que no son técnicas solo de la medicina estética. Cuando llegan a nosotros es porque ya se han probado en muchos campos de la medicina. En concreto yo lo hago para la artrosis, lo saben los tendinosis, procesos de traumatología y la verdad es que dan buenos resultados. Dan buenos resultados. En el tratamiento entonces desde el punto de vista de estas dos posibilidades está el lipofilling que dices y hay uno que se llama la liposcultura, ¿no? ¿Qué consiste? Son cosas diferentes y lo mismo. O sea, yo necesito sacar grasa. En general hablamos de liposcultura. Yo tenía un amigo que decía que era usar la cánula por cincel. Lo que tratamos es de dar forma. Si yo voy a hacer una liposcultura normalmente lo que hago es mejorar la forma, quitar grasa de aquellas zonas donde sobra, donde no está correcta. Y lo que puedo hacer es aprovechar y coger parte de esa grasa y ponerla en otra zona. O sea, sería parte de lo que es el lipofilling o la transferencia de grasa o transposición de grasa. Paloma, cuando practicamos una técnica nueva que no tenemos realmente, no conocemos el futuro en concreto en toda su intensidad porque lógicamente hay un estudio previo y hay una determinación de lo que puede ser nocivo o no nocivo para utilización o no de determinadas técnicas. Estas dos técnicas en concreto ¿qué contraindicaciones pueden tener? Bueno, lo principal es que en principio están dirigidas a pacientes sanos. Creo que eso hay que tenerlo claro. Las que hacemos en medicina estética, ojo, porque te he empezado a contar que en medicina regenerativa se usa, por ejemplo, para una leucemia. Eso hablamos del futuro. Claro. No, no, de ya real, por ejemplo. Pero en medicina estética buscamos que el paciente esté sano y sobre todo que no tenga enfermedades como hepatitis B o una hepatitis C, que no tenga antecedentes de una lipodistrofia. Eso sería lo que nos marcan como principal característica en contra, principal contraindicación. O, por ejemplo, pacientes que están en tratamientos con anticoagulantes, que tomen Sintron o cualquier otro dicumarico, productos que impidan una correcta coagulación de la sangre o que tengan en ese momento una infección activa. Si es porque están con una infección banal en ese momento, pues esperemos a que estén buenos. En el caso de las células madre, Sí, sí, exactamente igual. ¿No hay ninguna contraindicación cuando ha habido algún antecedente tumoral en algún sentido? Bueno, evidentemente, también eso podría ser válido para el otro. Los antecedentes tumorales, pero fíjate que estamos usándolo en cáncer de mama. Lo importante es que ya no haya glándula. Si se ha extirpado la glándula, si se ha extirpado el tumor, podemos utilizarlo. Muy bien, Paloma. Pues yo creo que hemos dado una vueltecita a este tipo de medicina. Está muy bien conocer de todo, saber de todo y aprender de todo. Pues como digo yo, no quiero envejecer y quiero seguir estudiando. Me he empeñado en seguir estudiando y me tienes que decir cuando me sometes a examen para ver si he sido lo suficiente aplicado para aprendérmelo. Muchas gracias por haber venido con nosotros otra vez, una vez más. Siempre aprendemos, siempre nos agrada mucho hablar contigo. Lo haces muy ameno, eres muy cariñosa. O sea, hoy van a ser topiropos. Gracias. Así que, eso te lo digo porque quiero que vosotros otro día, si es posible. Bueno, os espero a vosotros en las jornadas de Castilla-La Mancha que espero que todos aprendamos mucho. Que son el 22 de octubre. Pues muchas gracias, Paloma. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!